Estoy en ti Quisiera El mundo no la supiera Más grita dentro de mí Esta ansiedad de vivir ¿Para qué? Estoy feliz También lo estás Me quieres tú Te quiero más Estoy tan enamorado Que ya olvidé tu pasado Y yo me siento feliz Porque hoy te he visto llorar por mí Estoy en ti Estás en ti ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Callar mi dicha quisiera Que el mundo no la supiera Más grita dentro de mí Esta ansiedad de vivir Para querer Me siento feliz Porque hoy te he visto llorar por mí Más grita dentro de mí Más grita dentro de mí Te heástro